Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala a los rurales cañonazos Catarino les gritaba ¡Qué bonitos arenales! Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Ya queda pues un saludo pa' la manguerra de los mochis oiga Mi compa el chivo y Neto Ayala ¡Hora Pony!